La señora Lulú tiene 63 años de edad, es madre de tres hijos, fue diagnosticada en el 2017 con cáncer de mama. Como cada año acudió a revisión médica, le mandaron a hacerse una mastografía, un ultrasonido y posteriormente una biopsia. Le detectaron un tejido maligno que afortunadamente encontraron a tiempo. Sin embargo, cuatro años después, desde hace 10 meses, inició con algunos síntomas, fue a chequeo y le diagnosticaron cáncer de estómago e hígado. Al igual que muchos pacientes de Samuel en la región, ahora deben ir a Morelia a que le realicen las quimioterapias, después de que en la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social en La Luneta, quitaron al honcomédico y el área para dicho tratamiento. Yo sugiero que si pueden, por caridad, por lo que ellos quieran, aquí en el Seguro Social, volver a traer un honcomédico y que se vuelva a instalar el gabinete de quimios, sería una maravilla porque sí hay mucha gente que necesitamos esos servicios aquí. Jessica Paola tiene 36 años de edad. Fue diagnosticada con cáncer invasivo hormonal cuando tenía 34 años. Empezó a sentirse mal y acudió al médico. Después de varios estudios, le sugirieron una cirugía, misma que se hizo de manera privada. Después le aplicaron 8 quimioterapias en el Seguro Social de Zamora, 4 rojas y 4 blancas. Le hicieron 22 radiaciones. Acude a chequeo cada 6 meses, le administra angocerelina y toma tamoxifeno. Medicamentos que de forma particular son muy costosos. La vacuna cuesta $13,600 pesos y la caja de 20 pastillas cuesta de $220 a $230 pesos. Es una situación muy fuerte y más cuando, creo que todas somos mamás, pero más cuando tenemos los niños más pequeños. En mi situación yo sí dije, me voy a morir y qué va a pasar con mis hijos. Leticia tiene 46 años de edad. También le diagnosticaron cáncer hormonal, solo que ya lo tiene muy avanzado. Está en la etapa 3. Ya se le pasó a los huesos. Tiene trombosis en el brazo derecho. Cuando hay desabasto de medicamento en el Instituto Mexicano del Seguro Social, debe desembolsar de su dinero situación que repercute en la economía familiar. En ocasiones que no lo tiene el IMSS, el medicamento que me dan a mí para mi tratamiento es muy caro. El anastrazol viene costando como $4,200. El implante son $13,500, como comentaba Jessy. Ahorita yo tomo medicamento que es para la diabetes. Me salen $1,600. Lulú, Jessy y Leti coincidieron en varias cosas. La más importante, recomendaron a todas las personas a no dejar nada a la desidia y acudir al médico al primer síntoma. En la cámara Alejandro Mendoza para Meganoticias informó Fabiola Vázquez.